Sobre el tema del cómics, va a hablar usted sobre el tema muy importante. Yo creo que del cómics ya hemos hablado, más tendremos oportunidad a compañeros que tienen otras preguntas para poder solventar las preocupaciones. A ver, espéreme, después del compañero que ya se paró para hablar. Muy corta mi intervención. Buenas noches compañeros, compañera Jimena Peña, asambleísta por el exterior. Quiero felicitar por el trabajo que viene realizando, con la rendición de cuentas que ha otorgado el día de hoy a todos nuestros contrapeócratas, que sabemos lo duro que es estar lejos de nuestra patria querida, a miles de kilómetros, y esto que está ocurriendo en este momento es histórico. En nuestro país, y cabe intervención, la pregunta que quisiera hacerles a todo el público presente, ¿cuándo realizó un diputado, como era llamado anteriormente, una rendición de cuentas a nuestros compañeros migrantes en el exterior? Es histórico lo que está pasando en nuestro país, en nuestra asamblea, y en todo aspecto relacionado con nuestro país. Yo soy militante del Movimiento País, tengo 23 años, y quiero invitar a toda la ciudadanía y a todos nuestros jóvenes que nos están escuchando a que se unan a las filas del Movimiento País, para seguir transformando nuestro pequeño país que va a llegar muy lejos, gracias al liderazgo de Gabriela Río de Neira, de Rafael Correa, y de nuestra compañera Jimena Peña. Muchas gracias. Buenas noches, señora Jimena Peña, mi nombre es Gloria Reyes Barros. En primer lugar, como mujer, me siento muy orgullosa que usted, una dama, esté también ayudando a hacer las leyes de esta gran nación que es Ecuador. Mis felicitaciones, Lina, a usted. En segundo lugar, quiero expresar esto. Cuando vino el señor presidente Correa aquí a los Estados Unidos, creo que todos los ecuatorianos nos llenamos de, con una alegría, con un orgullo, fue algo emocionante que venga un mandatario a visitarnos. Tuve la oportunidad de presenciar, cuando él cantó aquí en la noche, que usted también formó parte de este gran evento. Y también tuve la oportunidad de formar parte de la sabatina. Y de alguna manera, recayó mi responsabilidad como seguridad privada, que fuimos voluntarios, que usamos la camiseta, tomate, y fuimos voluntarios. En primer lugar, no fue una obligación ser voluntarios. Pero yo creo que cuando una vez vino el prefecto de la provincia de Azuay, él fue muy cortés. Cuando tuve la oportunidad de presenciar un evento que él hizo en Manhattan, el señor envió una carta de agradecimiento a todos los que formamos parte del evento. Y yo me sentí mucho más orgullosa de haber formado parte del momento, de las ideas de lo que él traía. Y aquí el señor presidente, no fue una obligación de nosotros hacer cadena para proteger su seguridad. Pero nunca él o ninguno de los representantes escribieron una carta y dijeron, Gloria, María, Rosa, Rosita, o cualquiera que sea, gracias por el momento que ustedes tomaron para proteger mi seguridad. Y eso me tiene a mí un poquito molesta. ¿Sí? Dejé mi tiempo, no todavía. Dejé mi tiempo, dejé mis obligaciones por formar parte de este evento. Lo mire muy cerca. Eso fue una. Otra cosa que cuando vino el señor presidente, estuve en ese momento, que él dijo, ahorita viene la pregunta, él dijo, gracias emigrantes, gracias a todos ustedes, todos los que están afuera, que hicieron, salvaron la economía de nuestro país con las remesas, con los envíos de dinero. Entonces, ahora que estamos mirando que está suponiendo un impuesto de 42 dólares, yo no sé si vamos a seguir salvando la economía del Ecuador. ¿Por qué? La gente dejaría de mandar menos a su país y dejaría de usar los Curio, o dejaría de usar estos medios para el envío. Solamente las mismas palabras que nuestro presidente Correa dijo. Ustedes ayudaron a salvar la economía. Y queremos seguir ayudando a salvar la economía del Ecuador. Y si antes lo hacíamos de forma tradicional, enviando a través de estas agencias, yo creo que esa fue una buena manera, y me gustaría que siga haciendo lo mismo. Pero está en las manos de ustedes, como usted dijo, no puede hacerlo. Gracias. Bueno, ¿cuál es su nombre, compañera? Perdón, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Gloria. Gloria. Gloria, mire. Yo le apuesto que el pobre presidente ni cuenta se haya dado, porque a veces con tantas cosas... A mí me pasa, ¿verdad? Parece que... Y eso a mí, yo es yo que no me adoro con tanta gente. Pero a veces las agendas son tan intensas. Y al pobre presidente le meten rápido, ahí está la seguridad. A veces, créanme, que uno ni siquiera se da, cuenta con quién está al frente. Entonces, si no le han dado las gracias de manera escrita, yo personalmente le quiero pedir disculpas. Y yo creo que efectivamente, cuando hay un trabajo voluntario, se debe agradecer, se debe ratificar. En este momento, yo realmente le quiero agradecer a usted por ese esfuerzo. Y como usted dice, es verdad. Todos los compañeros que nos regalan el tiempo, en seguridad, a veces moviendo cosas, a veces dando playes, a veces en las redes sociales poniendo un like, un mensaje bonito, o a veces un comentario. Gracias por ese apoyo que nos da. Y discúlpe si es que, lamentablemente, le digo, no ha recibido la retribución, a lo mejor la cartita que usted me hubiese gustado recibir. Pero créanme, me apuesto a que el presidente pobre, a lo mejor ni cuenta se ha dado. Que es un hombre tan... tan agradecido. Créanme, no creo que se trate de que no reconozca el esfuerzo. Yo creo que probablemente, a lo mejor, el pobre con cuentas se dio. O sea, es que se dio cuenta, probablemente, no sepa quién organizó, no sepa quiénes fueron y demás. Entonces, le voy a llevar el mensaje. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Gervés.